¿Quieren que nos olvidemos? Si esa es su pretensión, están muy equivocados. Y teneros a todos vosotros aquí mostrando vuestro apoyo una vez más, es una muestra clara de ello. La verdad que es triste decirlo, pero que el resultado es termo cero, o sea, hay respuestas y respuestas cero. Ni siquiera en dos años han podido condenar al asesino, que un asesino confeso, que le pillaron con las armas con las que asesinó a Víctor Arturo y a José Luis, ni siquiera en dos años lo han podido condenar. O sea, que han sido dos años prácticamente de una travesía en el desierto para llamar a muchas puertas, pero no abrimos ninguna. No me puedo llegar a plantear que habiendo confesado, que habiéndolo pillado con las armas de los asesinatos, encima no se ha condenado a la máxima pena que haya en este país, que sea, entiendo que es la permanente revisable. Vamos, eso ni nos lo planteamos. Lo que vamos a analizar es las cosas que sucedieron, sobre todo lo vamos a centrar mucho entre el 5 y el 14 de diciembre, que para nosotros es lo más importante, desde que Feger ataca por primera vez en Albalde de día 5, todo lo que no se hizo, es decir, no se dio ni siquiera información a la ciudadanía para que la gente no subiera al campo, no se dio información a los periodistas para que avisaran, incluso llamando, la gente de los medios locales de la comarca llamaban preguntando y le decían que estaba todo controlado. No, es mentira, porque andaba un individuo suelto y el resultado fueron tres muertos. Entonces, se hizo todo mal. Vamos a contar un poco también cómo ha sido este proceso de dos años, el viacrucis judicial, por qué en España solo se juzga lo que pasó la tarde de un día como hoy hace dos años, la media hora que transcurrió entre que mató a José Luis y mató luego a Víctor y a Tote, y por qué en Italia se ha juzgado ya cadena perpetua y sí que se ha juzgado como un todo, desde que Igor el Ruso robó, porque cometió los mismos delitos y de la misma manera, robó intentos de homicidio y dos asesinatos hasta que fue detenido en España. La justicia y la verdad con mayúscula es el contenido de la palabra en sí misma, lo que muchos ciudadanos estamos esperando desde hace dos años, y la justicia del día a día, que está siendo todo un viacrucis de papeleo legal en los jugados, es muy diferente. La labor de los amigos de Iranzo ha sido fundamental, porque ellos son la voz de la inseguridad, la voz que representa al medio rural de Aragón y más allá de nuestras fronteras, lo que vivimos aquí en el día a día y lo que sucedió durante aquellos nueve días, que la ciudadanía estaba esperando respuestas o se sentía segura y luego sucedió lo que sucedió. Los amigos de Iranzo representan todo eso, representan una lucha sin cuartel, de muchos portazos, mucha desinformación, mucho olvido, y aún así siguen en esa brecha y todos tenemos que estar a su lado para que continúen en su empeño, porque yo creo que la justicia, como hablábamos antes con mayúscula, caerá por su propio peso. Esperemos a lo que diga la sentencia el año que viene, contra Norbert Feger, que esa es una cuestión, pero sabemos todos que hay un culpable, pero no un único responsable de lo que sucedió. Esto la solución sería política y habría que hacer reestructuraciones en los cuarteles de la Guardia Civil y sobre todo meter personal donde verdaderamente hace falta, que es en seguridad ciudadana. Nos encontramos con que plantillas como la de Teruel, con 650 guardias civiles, Poco más de 200 prestan servicios de inseguridad ciudadana, por tanto estamos engañándonos prácticamente. La falta de respuesta a las preguntas y la situación que se está palpando es la que hay. No queremos tener desconfianza ante nadie, pero han ocurrido unos hechos gravísimos, desconocemos que se hayan tomado otras medidas para evitar que esos hechos se pudieran volver a repetir y actualmente los datos que nos han dado desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil son contundentes, es decir, el número de agentes que hay en la provincia de Teruel es vergonzoso. Nosotros consideramos que el esclarecimiento de los hechos y una correcta comprensión de los mismos para su enjuiciamiento hubiera requerido que todos los hechos se hubieran analizado en el mismo expediente judicial, en el mismo procedimiento judicial, desde el día 5 hasta el día 14. A nuestro entender no tiene sentido que estemos separando el procedimiento en dos causas diferentes. Consideramos que no podemos enjuiciar los hechos del día 5 y olvidarnos y entre el día 5 y el día 14 no ha ocurrido nada. A nuestro entender eso no debería haberse producido. Ninguno de nosotros querríamos estar aquí. Nadie querría tener que estar pidiendo justicia dos años después de tres trágicas muertes. Como todas las personas que desgraciadamente sufren la muerte de un ser querido, solo querríamos estar pasando nuestro duelo de una forma íntima y tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!